Aplausos Y ahora que no está la tarde se pasa lenta que la caída a la que se enfrenta no tiene redes ni luces Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales Si tu amo la calle esta noche será porque me hayan cerrado los bares me dicen Despierta por si quieres venir, prefiere los portales Doy una conexión a besos de otro, yo pinto la historia con tonos más grises Fijir que no cuesta olvidarte, beber de otros labios sin ser, tranquila que todo te irá bien Pintar mis heridas no es arte, cogerte o dejarte caer, me alejaré para que salte Y ahora que no está la tarde se pasa lenta que la caída a la que se enfrenta no tiene redes ni luces Su piel no me abriga y ya viene la tormenta que no tiene alas que se lo inventa Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte Quieres ser un pájaro y vuela hacia los cristales Si tu amo la calle esta noche será porque me hayan cerrado los bares me dicen Despierta por si quieres venir, prefiere los portales Toda una conexión a besos de otro, yo pinto una historia con tonos más grises Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte Pensé que era fácil amarte, regálame plumas después de estrellarte Con tonos más grises Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos